Estamos nuevamente en un programa más entre la vida y la mente es un gusto estar con ustedes ya después de un ratito este pues tenemos pendiente un tema si el día 25 de noviembre se conmemora la fecha de prevención contra la violencia a las mujeres entonces el lunes pasado no tuve oportunidad de que pudiéramos hablar de ese tema pero hoy pues vamos a abordarlo porque es importante y tengo invitados especiales que podrán darnos mucha orientación sobre qué hacer, cómo identificar estos casos porque es algo que ha sido tan normalizado en tiempos pasados, había sido tan normalizado que quienes sufrimos violencia muchas veces no identificamos que la estamos sufriendo y quienes la ejercen también consideran que es algo normal aunque es algo que estoy ejerciendo, estoy aprovechando mi poder no me doy cuenta que estoy sufriendo de violencia yo puedo escuchar la palabra no, es que la violencia contra las mujeres y podría no adjudicarme que yo estoy siendo violento o podría no adjudicarme que estoy siendo violentada porque estoy normalizando esos comportamientos entonces tenemos hoy con nosotros a la contadora pública María del Rosario Sánchez Mora que es la directora de la Dirección Especializada de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública y al psicólogo José Antonio Vázquez Morelos él tiene maestría en terapia sistémica familiar y ellos están en esta institución que apoya a las personas víctimas de violencia muchísimas gracias por la invitación José muchas gracias por la invitación gracias por la invitación, aquí estamos gracias y pues bueno, para iniciar esta entrevista primero ¿cómo surge esta fecha que se conmemora? ¿cómo ¿por qué se da? ¿qué acciones se realizan en conmemoración? Sí, el 25 de noviembre de 1960 se conmemora por la trágica muerte de las hermanas Mirabal Patricia, Minerva y María Teresa que fueron asesinadas brutalmente por aquel dictador Rafael León Estrujillo de la República Dominicana y bueno, a raíz de eso se conmemora la lucha contra la violencia hacia las mujeres desgraciadamente tiene que ser por un acto tan cobarde porque lo único que hacían las hermanas Mirabal o conocidas como hermanas mariposas era defender los derechos de las mujeres porque tanto los hombres tienen derechos al igual que las mujeres y eran un trabajo igualitario entonces el pago y condiciones de labores y la vida social tenía que ser a la par entonces sí, se conmemora bajo esa trágica muerte Nace a partir de esa situación Así es Ok, muy bien y cuando hablamos de violencia hacia las mujeres pues a nivel cultural es algo que había sido muy habitual las personas lo callábamos o las personas ahorita tal vez que ya son muy adultas y que sufrieron o experimentaron violencia en sus familias o sea, violencia familiar pues tal, habíamos muchos que decíamos pues es que es tu marido es que pues así es o sea, uno tiene que quedarse ahí en la relación a pesar de y ahorita tal vez tú que me estás escuchando te invito a que te quedes que te quedes en esta hora que vamos a estar en esta entrevista para que puedas conocer un poquito más si dentro de tus experiencias hay situaciones que no te agradan vives emociones dolorosas emociones que te hacen sentirte humillada menospreciada, descalificada quédate con nosotros para que puedas tener mayor información para que sepas con quién puedes acudir a dónde puedes tener apoyo, orientación y esto no significa que vas a tener como un cambio brusco en tu vida y no le tengas miedo a esta información así que te invito a que te quedes incluso si tienes alguna duda puedes comunicarte a nuestro número de cabina puedes hacer una llamada totalmente anónima 74 44 85 57 57 pueden seguirnos vía online en la página www.rtg.com.mx ahí puedes seguir el programa en vivo y si tú te vas trasladando en carro y vas a llegar a la oficina pues prende tu computadora y conéctate vía online recuerda que también puedes escucharnos en RTG Podcast ya el programa pasado así que pues no hay excusa vas a tener acceso a esta información igualmente te invito a que me sigas en mis redes en Instagram me encuentras como M Guadalupe Delgado y en Facebook como psicóloga Guadalupe Delgado y bueno te decía si tú en tu experiencia tienes estas emociones esta información es para ti y coménteme este psicólogo José ¿cómo uno puede discernir la violencia? ok bueno buenas tardes un saludo a todo tu auditorio quiero antes de empezar con esto darle las gracias a Dios y a ti por la oportunidad de venir a tu programa antes de hablar de esto de la violencia tenemos primero que identificar y entender que es violencia para que pueda ser más digerible violencia es toda acción deliberada hacia otra persona tenemos que entender que es violencia para comprenderla y identificarla es toda acción que se hace deliberadamente hacia otra persona ahora identificémosla como violencia de género es toda acción generada hacia la mujer por parte del hombre hablamos de machismo y hasta incluso de misoginia así es y dentro de lo que es la violencia pues podemos tipificarla o identificarla de cinco maneras lo que es violencia física que tiene que ver con golpes directos al cuerpo lo que es violencia psicológica lo que es de alguna manera emociones o sentimientos lo que es la violencia económica y patrimonial lo que tiene que ver con propiedades o documentos personales y algo muy fuerte y muy callado en esta sociedad que es la violencia sexual tú mencionaste algo importante hace rato en el cual vivimos constantemente con violencia pero a veces la naturalizamos que dejamos de percibirla como tan y nos habituamos a la violencia que lo vemos como algo parte de nuestro diario vivir nos desconectamos de esa situación de que es algo que no es correcto ni sano para nosotros claro uno piensa es que como no me golpea no pues no me golpea no está siendo violento a veces se enoja y todo pues explota pero pues nunca ha llegado a los golpes a veces uno hasta ahí se queda y vamos a hablar en los siguientes bloques es lo que me gustaría que adentráramos a estos tipos de violencia en acciones como se ve en la normalidad o sea tal vez la violencia física es la que de la que más sabemos porque pues ya es directo el golpe eso no se puede esconder o nosotros es difícil que no confundamos esta parte de que si es daño tal vez no no tal vez muchas veces sucede que cuando nos encontramos con personas que tienen la capacidad de hacernos sentir culpable pues asumimos el decir bueno es que me golpeó porque yo hice algo malo pero aún así sé que eso ya es ser es violencia pero hay otras que no me doy cuenta y que no las sé discernir vamos a ir a un corte y entonces empezaremos ahora sí a que me cuenten más o nos cuenten más sobre estos tipos de de violencia ¿les parece? platíqueme un poco cómo cómo funciona este centro cómo son las experiencias que ustedes han vivido sí nosotros nosotros nos encontramos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de aquí del municipio está la dirección especializada para la atención de la violencia familiar y de género nosotros ahí atendemos a usuarios porque también los hombres han sufrido violencia y va muy a la alza atendemos hombre y mujer dándole servicios de asesoría jurídica atención psicológica intervenciones sin crisis y procesos terapéuticos así como el área de trabajo social en el área de trabajo social se canalizan a las víctimas a diferentes dependencias que les puedan ayudar a salir de ese ciclo de violencia y tengan una mejor calidad de vida como son los juzgados familiares albergues algunos hospitales algunas dependencias de beneficencia pública que les puedan ayudar ayudar regularmente como en qué condiciones una persona que ha sido víctima de violencia es que llega a estas instituciones regularmente es porque alguien los lleva o porque estas personas ya van directamente en busca de ayuda en muchas ocasiones es por recomendación de alguna otra amiguita o algún vecinito y hemos hecho algo de difusión tanto de escuelas como en algunos centros comerciales repartiendo trípticos folletos pláticas donde se les invita a que sean replicadores de la información que se les da en esas pláticas cursos para que puedan acudir entonces en muchas ocasiones son personas que tienen alguna información ya de mano tal vez directa de nosotros o por algún vecinito alguna amiguita y llegan no es que mi vecina me dijo que aquí me podían ayudar sí adelante entonces es cuando se le brinda toda la ayuda y lo principal los servicios son totalmente gratuitos los 365 días del año las 24 horas ok 365 días del año las 24 horas y hablábamos fuera de radio estas condiciones que de repente hablando el tema de que normalizamos la violencia se llegan a presentar verdad las mismas víctimas van con ciertas creencias que de repente a nivel familiar o cultural traemos arraigadas como el hecho de ah bueno es que esa es la cruz que elegiste es la decisión ahora aguanta verdad tenemos esto como que muchas personas muy arraigados la violencia es cultural yo me atrevo a mencionarlo así cultural fíjate que en los casos que nosotros atendemos aquí en la dirección las situaciones son similares solamente cambian las personas pero porque menciono esto porque comentarios como el que tú haces es que es tu cruz mija es que es el papá de tus hijos son comentarios que en distintas personas los escuchamos ya está muy arraigado o naturalizado esto a vivir con violencia de una manera que ya no la percibimos como tal ya no la ya no la razonalizamos como que es algo nocivo para nosotros y cuando llegan pues algunas llegan con una red de apoyo la hermana la vecina la mamá la suegra porque en ocasiones hasta los mismos suegros apoyan pero por voluntad propia no porque no se dan no están conscientes de la violencia que están viviendo interesante y aquí no si es muy interesante todo esto porque hablar de violencia lo extremo que podríamos hablar de la violencia sería un feminicidio que ya ha habido aquí en el puerto de Acapulco pero aquí nosotros hemos redoblado acciones pero no es muy grande Acapulco para marcarlo pero hacemos nuestro mejor desempeño pero si es algo que tiene un origen y te mencionamos hace rato de los tipos de violencia o sea la violencia es multiforme yo quisiera decirlo así o sea es un ente con distintas caras se disfraza muy bien que a veces no lo percibimos nosotros sin una mujer es muy difícil porque también nosotros vivimos los hombres violencia pero nosotros culturalmente se nos prohíbe el mostrar emociones yo como me voy a quejar como voy a decir que mi esposa mi esposo mis papás o algún familiar me está violentando los hombres por naturaleza callamos pero también vivimos con violencia así es y que es cuáles son esos tipos de violencia esta parte es importante porque dice si es cierto regularmente quien va es su red de apoyo porque esta persona está inconsciente de lo que está viviendo lo está aguantando nada más y ese alcance ojalá que nuestro nuestros radioescuchas pongan muchísima atención y no le tengan miedo a esta información al contrario tengan curiosidad por ella que los tipos de violencia podrías ayudarme a poder darles a conocer los casos más frecuentes aquí en la dirección son cinco hablamos de violencia lo que es violencia física que hablamos en violencia física es todo aquel contacto hacia tu cuerpo sin tu autorización puede ser un golpe un empujón pueden ser golpes con objetos un palo un mecate todo eso es violencia física cualquier contacto sin tu autorización sobre tu cuerpo lo que es violencia psicológica comprende un conjunto de conductas o comportamientos destinados a menoscabar tu personalidad que puede ser amenazarte de que no te va a mantener a tus hijos de que te va a abandonar esos son ejemplos que te hace sentir menos que te desvaloriza si tú no vales nada no vas a poder hacer nada sin mí te vas a morir de hambre si no si no pero ahí hablamos de que hay un origen de un problema de auto aceptación de auto estima para que caiga en esa cuestión de la violencia psicológica también tenemos lo que es la violencia sexual es un tabú pero fíjate cuál es el alcance de la ley hoy en día de que se ha reformado en cuanto a la violencia sexual las reformas hablan de que aún entre esposos se da el delito de violación hoy en día es un tema tabú porque hay mujeres hay esposas amas de casa que viven con este flagelo de violencia y ellos la naturalizan de tal manera que no lo perciben pero hoy en día se está tipificado como violencia sexual y físicamente se puede comprobar porque pues obviamente para que haya para que haya una correspondencia nuestro cuerpo responde a esa intención y a esa intimidad y si no responde es que no hay esa voluntad y pues puede ser comprobada la violencia el abuso o la violencia sexual y muchas veces esta parte donde las las esposas pues también piensan que es su deber verdad que es su deber y entonces el esposo llega borracho en mal estado y pues ella tiene que cumplir y entonces esto es importante porque tal vez muchas mujeres lo ven normal creen que eso es normal y no se están dando cuenta que están viviendo violencia y que hay quien puede orientarles al respecto y tal vez va a ser el cómo comunicar cómo poner límites cómo empezar a detener ese comportamiento y aquí tal vez me escuche muy así pero puede suceder que también sea por esa cultura de que el marido también piense lo mismo que no se está dando cuenta que aunque lo hace con su mente y con él tiene que cumplir es violencia y que eso también puede tener una consecuencia si él continúa con ese tipo de comportamiento puede ser también una falta de o más bien que por la cultura que tengamos tenga falta de conciencia al respecto puede ser es que mira bueno yo lo comprendo así que esto es cultural yo si soy el esposo soy el padre con el hecho de dar o proporcionar lo que es mi obligación yo me siento con ese derecho y ese es un derecho cultural que nos han dado ser proveedor y al ser proveedor me siento con ese derecho de hacer y deshacer en mi hogar consecuencias como el alcoholismo o alguna adicción es lo que cuando se suma todo esto te da como resultado una familia destrozada un hogar con traumas unos niños lastimados pero si esto culturalmente tenemos que cambiar ahí en la dirección tenemos atención a generadores de violencia los hombres se les da terapia psicológica se les da una reeducación muy bien pero fíjate que en la mayoría de los casos siempre van no por voluntad van porque ya la usuaria ya les lleva un citatorio una invitación hacen un convenio de mediación en el cual se compromete a asistir a terapia psicológica pero en cuanto ven la situación emocional el origen donde estuvo en una infancia probablemente muchos abandonan por el miedo a trabajar esas emociones el confrontar con su pasado que es lo que le está extropeando su presente claro así es y no es tan fácil ya lo mencionaba hace rato en el caso del hombre es muy reacio a demostrar emociones y sobre todo a aceptar y trabajarlas y trabajarlas pero eso no a nosotros lo nos desanima nos hace seguir con esta constante labor labor de convencimiento y trabajo y más trabajo claro y por supuesto tú que nos estás escuchando si de repente dices oye yo hago eso o no o sea como tal lo dijiste pues yo probo en mi casa y yo creo que es mi ya es mi derecho el que pues mi mujer esté para mí cuando yo quiera aunque ella no quiera sepas tú que quien está escuchando que eso es violencia tal quiero darle el beneficio de la duda y decir bueno tal vez no sabías tal vez culturalmente crees que es tu derecho pero pues es eso no compra una persona no un esposo no es un objeto y una mujer no es un objeto que te mereces porque tú asumes una responsabilidad un rol y pues que puedas llevarte ese mensaje y empezar a tal vez si tú amas a tu esposa pues empezar a decir ah pues espérate entonces eso no está bien no es eso que estoy haciendo pues no sabía yo que estaba ejerciendo violencia yo creí que era porque pues yo tenía el derecho porque yo le proveo no porque yo mantengo la casa y trabajo todo el día entonces muy bien vamos con en la violencia física pues eso nos es como golpes incluso esos esos pellizcones a escondidas no hay veces que he visto las parejas en el urbano y van el chico pellizcando a la chica ahí en el brazo o le va picando con con el lápiz donde no se ve eso es violencia si y van los adolescentes sobre todo jóvenes no se dan cuenta que eso que están sufriendo es violencia que otro ok hablamos de lo que es violencia patrimonial hablamos en este caso de cuestiones de ok te juntaste con tu pareja pero antes de juntarte tenías algún negocio tenías alguna propiedad alguna herencia te juntas con tu pareja y de repente y de repente la pareja te dice yo quiero el control sobre tus propiedades o sobre tu herencia estamos hablando de lo que es violencia patrimonial que tu pareja sin tu autorización decida lo que se tiene o no se tiene que hacer con tus propiedades eso es violencia patrimonial ok lo que son propiedades cosas tuyas negocios que hayas tenido previos o que los hayas tenido en conjunto con él pero si sin tomar en cuenta tu opinión hablemos de algo que es algo también muy muy cuestionado después del tipo de violencia sexual que es la violencia económica cuando hablamos de violencia económica algo que hoy en día también nos llega a la dirección es el problema o el pleito por los apoyos de los programas del gobierno no es que tú recibes el dinero del programa X ahora yo mi salario me lo quedo tú gástate aquel o sea esa es violencia económica donde quieres disponer del dinero tú solo quieres disponer y hacer con tu dinero lo que tú crees pertinente desde tu punto de vista personal que no te haces responsable la otra persona también sobre todo en las relaciones por decir en los matrimonios en donde la mujer asume el rol de ama de casa el hombre de proveedor y que de repente el proveedor no le da más que para la comida y poquito ya no te doy para ropa no te doy para cosas que tú necesitas porque como mujeres las mujeres tenemos ciertas necesidades en las que tenemos que comprar artículos sanitarios y cosas así y que muchas veces el hombre las tiene recortadas o una emergencia o un gustito un helado no puede tomarlo porque solamente es para la comida ella no puede tomar decisiones no puede salir porque no tiene para el pasaje porque pero tiene el programa del gobierno que ahí le dieron suya bueno y es quien lo tenga pero no todos no es que así se justifican para no pasar lo que es su responsabilidad económica sí y ahorita para quienes tienen pero antes de antes de o sea antes no había un para todas y ahorita tampoco hay para todos porque por la edad por muchas cosas ¿no? este regularmente estas mujeres sufren la violencia de no poder tomar decisiones hacer nada o sea incluso un gusto nada porque el esposo no les da dinero o incluso las deja sin dinero o sea si he conocido casos en donde la persona está en su casa la dejan ahí en su casa y pues no puede hacer nada porque no le dejan ni un peso ¿no? porque ya está la despensa lo que ella necesita ahí está yo quiero mencionar en la dirección especializada tenemos el servicio de psicología el fin de semana tenemos una excelente compañera psicóloga su servidor en tres semanas parte o el objetivo de las terapias cuando las damos a las mujeres es el empoderamiento claro lo que hace que se vuelvan independientes de la persona y ellas empoderadas pueden generar sus propios ingresos y al mismo tiempo dejar de depender de la persona porque si no generamos ese empoderamiento va a seguir ese enganche emocional y van a seguir los problemas claro bueno ya me adelanté de lo que son las herramientas que nosotros manejamos eso más adelante pero quería no dejarlo pasar por alto porque si es fundamental que tu público lo sepa claro así es algo que le gustaría agregar contadora si como está diciendo aquí el compañero psicólogo es muy importante hacer el empoderamiento de las mujeres y nosotros desde la dirección especializada para la atención de la violencia familiar y de género estamos desarrollando pláticas vamos estamos acudiendo a las secundarias primarias preparatorias y vamos a ir a las comunidades a dar pequeños cursos tal vez no grandiosos pero un curso de globoflexia hacer bufandas rebozos talleres manuales que les pueda servir para generar su propio ingreso y no estar dependiendo de su proveedor porque al depender prácticamente de él se ven obligadas a veces a callar y a soportar varios tipos de violencia que en una mujer se pueden dar hasta los 5 6 5 tipificados y agregado uno recientemente que posteriormente lo va a platicar aquí mi compañero psicólogo si vamos a hacer este esas esos pequeños cursos manualidades para que ellas tengan una mini herramienta de que pues bueno yo de aquí puedo empezar porque no el día de mañana ser unas grandes empresarias así es claro que sí y hay muchas historias adelante bueno también dentro de lo que es la violencia hablemos de los síndromes o de lo que son las secuelas emocionales si hablamos de síndromes en las mujeres que es un síndrome es un conjunto de síntomas de los síndromes que están presentes en personas que viven violencia podemos hablar primeramente del síndrome de Estocolmo cuando estamos en el proceso terapéutico ese es uno de los síndromes que en la mayoría de los casos se nos presenta en la mayoría no en todos en el cual uno normalmente pregunta pero ¿por qué sigues con él? ¿qué te obliga o qué te fuerza a seguir con él? es cuando hablamos de este síndrome que es que ya hay un apasionamiento o un enganche emocional de tu generador de violencia el síndrome de Estocolmo me habla de eso de que tú tienes un enganche muy fuerte con tu generador de violencia y lo naturalizas como algo normal ya no puedes percibirlo tú el otro síndrome es de la mujer maltratado o de alineación parental perdón de mujer maltratada o síndrome de indefensión aprendida que es cuando todas tus acciones todos tus sentimientos y emociones son invalidados ya no ya no es lo que tú sientes lo que tú piensas o lo que tú crees sino es lo que tu generador de violencia hace o decide por ti lo que es indefensión o sea todas tus emociones y acciones son invalidadas es incorrecto estás mal te equivocas en todo lo que tú dices piensas o haces el otro síndrome que es bueno no es un síndrome pero si es una conducta que fue mencionada así por la suprema corte de justicia que es alineación parental hasta hace poco tiempo lo mencionamos como un síndrome pero con las actualizaciones que hay de las leyes la suprema corte lo desestimó y menciona que es un este como una conducta generada de un progenitor al otro en el cual un progenitor siempre menoscaba o habla mal desde la otra parte para que los hijos de alguna manera estén a favor de él o de ella antes se consideraba como un síndrome dentro de las actualizaciones nada más es una conducta en donde haces que o sea tú influyes a tus hijos para que ellos tengan una percepción diferente en este caso vamos a poner de su mamá es que mira tu mamá te abandonó tu mamá no te quiere son comentarios que nosotros escuchamos ahí en el proceso y eso es alinear o sea estoy hablando a mi favor y que al final estoy ejerciendo violencia hacia el padre o madre de este niño que es mi expareja o mi pareja y fíjate que si recientemente me enteré de una situación similar pero es de la violencia ejercida de una mujer a un hombre en donde entonces te volteo a los hijos para que no no quieran verte y la otra persona pues obviamente sufriendo esa pues ese conflicto que se vive el te quito que ya está más un tema más familiar donde ya no te dejo que veas a tus hijos empieza a ver ejercer desde ese desde ese punto la la violencia hacia la otra persona que si lo vamos nos vamos a los tipos de violencia están en violencia psicológica el pleito en la lucha del poder por poder se vuelve algo algo difícil más cuando hablamos de que hay menores como la pelotita de ping pong con quien esas son y aparte hablamos también de mencionar lo que es el estrés la depresión la ansiedad insomnio como secuelas de violencia pero ya hablando de un de un algo extremo ya como yo lo pudiera mencionar así algo fuerte en lo que pueda culminar la violencia es el feminicidio que es el feminicidio es cuando la pareja hace el homicidio de la mujer es como lo máximo como ya lo que pudiéramos evitarlo en donde puede llegar a terminar eso donde puede terminar de hecho una de las herramientas que vamos a mencionar más adelante es el violentómetro y el violentómetro es en lo que culmina el homicidio de esa mujer que en algún momento quiso alzar la voz pero fue invalidada en sus sentimientos y fue callada en esa mujer que en algún momento quiso hablar y nadie la escuchó en esa mujer que sintió que ya no valía vivir o se suicidó o fue víctima de feminicidio pero si son secuelas muy graves pero yo pienso que en estos tiempos actuales ya no debería haber situaciones de estas porque hay varias dependencias que trabajamos violencia pero en este caso quiero hablar de mi dirección porque estamos para servir claro claro que sí y yo he visto el violentómetro en los en los autobuses ¿no? de repente en el acabuse he visto ese esquema pero un poquito más sencillo algo así ¿verdad? este esta información del violentómetro ¿dónde ellas pueden encontrarlo? ¿en las redes? en las redes sociales de hecho el violentómetro fue diseñado es orgullosamente mexicano esta herramienta lo elaboraron lo elaboraron lo que fue en el instituto politécnico nacional hay una doctora que se encargó de desarrollar esta herramienta que es la doctora Marta Alicia Tronco ella fue directora de la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género del IPN es orgullosamente mexicana esta herramienta y el violentómetro comprende tres colores lo que es el verde el amarillo y el rojo cuando hablamos del color verde hablamos de que es una violencia que tú todavía puedes controlar cuando hablamos de lo que es el color amarillo es un color que agua se te puede salir de las manos la violencia aquí por decir ya en el semáforo amarillo vamos a ponerle así en el termómetro amarillo está que te destruya tus artículos personales cuando te lanzan te quitan el celular y lo avientan el caricias agresivas pellizcar y arañar como les comentaba hace rato ya hablando de el controlar el prohibir eso ya es un amarillo alerta así es ok muy bien seguimos con los tipos de violencia hay una hay un tipo de violencia que es muy ahorita en auge que es la violencia digital el ciberbullying ok fíjate que nosotros aquí yo no sé si es bueno o malo pero hemos tenido distintos casos y uno uno de estos es el ciberbullying recientemente fuimos a una escuela no sé si puede ser la escuela o que quede así mejor en el cual dimos este tema hubo en la población estudiantil detectamos casos y hubo casos que se acercaron a nosotros en el cual sufrían el ciberacoso que es el ciberacoso es toda acción es toda acción deliberada por medio de los medios digitales valga la redundancia cualquier tablet cualquier celular laptop cualquier medio digital que sea vía internet se puede generar el ciberacoso el ciberbullying en México se llama violencia digital ¿sí? y esto es específicamente en la población juvenil en los adolescentes se da mucho esta situación en el cual la foto los famosos packs o los videos se suben sin autorización de las niños o niños para hacer escarnio público de los jóvenes y mira no se da solamente creo que es lo más es más en número es un indicador mayor en los adolescentes pero sí he conocido casos de hombres que han tratado de difamar a sus exesposas pues sí cuando los terminan o en estas situaciones que tienen conflictos en sus relaciones y acuden a la violencia digital ¿no? en donde los recursos que la persona tenga los usa para difamar a en este caso exparejas o sea sí he conocido también casos en adultos ¿no? y esto entonces quiere decir que una adolescente que está sufriendo violencia digital o ciberacoso puede acudir es correcto también por supuesto ¿hay alguna condición que tenga que tener la adolescente para que sea atendida? nosotros lo que perdón lo que pedimos es captura de pantalla tener la evidencia nosotros en este tipo de situaciones nos hemos apoyado con la policía cibernética si el adolescente ya tomó la foto y la borró de su celular cree y piensa que con eso ya libró de alguna responsabilidad se equivoca cada fotografía y cada video tiene algo que se llama IP y los que saben de sistemas computacionales me van a entender esto pueden radiar pueden localizar el router el origen ya no es de que ya la borre ya me libré están advertidos ¿verdad? así es así es otra de las condiciones es que el menor niña o niño debe de ir acompañado con un adulto mayor por ser menores de edad tienen que ir representados por una red de apoyo de un familiar directo o en su caso está la procuraduría del menor en caso de que no tengan ningún representante pero sí se les atiende a los menores de edad en este caso de lo que es violencia digital siempre y cuando vayan acompañados con un adulto mayor cuando hablas de la procuraduría esto para empezar ¿en dónde está? supongamos que hay un adolescente que le tiene miedo a mamá y a papá y está sufriendo esta situación y no tiene la confianza de expresárselo a ninguno por decir de sus padres ¿a dónde podría acudir? tal vez tiene una tía o alguien que tenga más confianza ¿qué puede hacer? sí en el caso de que el adolescente no sienta la confianza ni con papá ni con mamá y tenga alguna tía algún tío algún familiar que lo pueda acompañar es bienvenido pero si no cuenta con ninguna red de apoyo directa puede ir a la procuraduría del menor que se encuentra en el DIST municipal ok ahí está el procurador del menor que puede representarlo muy bien incluso si va más allá de una violencia digital y sobrepasa y se tiene que hacer una investigación por medio de la policía cibernética tiene que estar representado por el procurador del menor muy bien repito en caso de que no se cuente con una red de apoyo directa sí porque las consecuencias por el ciberacoso son fuertes ¿verdad? ¿cuáles son las consecuencias? las consecuencias son consideran que bueno tengo responsabilidad yo le hago un meme a una niña que me cae mal la subo a las redes sociales o algún video medio íntimo con un medio torso desnudo y ellos están incurriendo una responsabilidad ya hay justicia para menores también ellos pueden ser juzgados como adultos hay una edad de 11 a 12 años de 12 a 14 y de 14 a 18 años o sea que digamos que de 10 años a los 18 años no son exentos de tener una responsabilidad por subir videos o fotos de sus compañeras a lo mejor hasta de una vecina o sea son adolescentes entonces incurren en una responsabilidad y pueden ser juzgados penalmente como un adulto muy bien y esto lo deben de saber los papás también tú que nos escuchas si tienes a tus hijos es información que también tú como padre o madre le debes de dar tienes que hacer conscientes a tus hijos de estos actos no pensar en que a él mi hijo es bueno no o sea no se trate si es bueno o no es que no vaya a tomar decisiones equivocadas por normalizar a veces son son una edad influenciable y como decía el psicólogo o sea si saben que hicieron algo mal y ellos borran no hay manera verdad o sea se va a indagar y pues pueden dar con el responsable y como responsable pues sufrir las consecuencias de ejercer violencia y esto es una invitación para que empiece a darse la educación la reeducación en el como va a ser mi trato con otra persona en que yo pueda identificar que es violencia y pueda decidir no hacerlo no porque esto tiene que debe de ser por voluntad pero si no hay consecuencias pues eso hace que si no hay voluntad tampoco o sea nada me lleva a tomar una decisión y nuestro pues nuestra tarea pues es predicar y poder mitigar estos estos actos y estábamos hablando de los síndromes por decir esto hablamos que llegan si es cierto muchos adolescentes llegan al suicidio por estos por estos casos ¿no? regularmente son adolescentes chicas ¿verdad? la mayoría de los casos son mujercitas son adolescentes son temas que callaron son temas que pudieron haber en algún momento expresado acercarse a un adulto si en papá y mamá no había la confianza con algún tutor pero lo importante a tu auditorio o joven que nos está escuchando no lo callen háblenlo si no tienen la confianza con algún familiar hay instituciones como la dirección especializada donde estamos nosotros les creemos no ponemos en tela de duda lo que nos comparten desde el primer instante que nos comparten nosotros creemos estamos para apoyarnos que es algo que se sufre bastante no es situaciones en las que se encuentran en donde precisamente nuestra y nuestras ideologías nuestras culturas hacen que nuestra cultura hace que normalicemos y que cuando llega un adolescente y dice ay pero es que tú también que andabas haciendo ¿verdad? o sea empieza en vez de recibir por eso le preguntaba a dónde pueden acudir porque hay veces que las adolescentes no tienen con quién apoyarse porque pues si le dicen a mamá o a papá se van a llevar también tal vez una paliza ¿no? o sea o van a tener un problema o se van a sentir juzgadas o no les van a creer como es el caso de muchas chicas que incluso en el abuso ¿no? este van y se acercan a su familiar a mamá o a papá y no son no les creen entonces el mensaje para ti radioescuchas que estás viviendo una situación como esta es saber que hay instituciones en las que te puedes apoyar dejar de lado hablábamos en la entrevista que tuve hace unas semanas con este cuando hablamos del tema de de alcoholismo ¿no? cuando los los son familiares de alcoholismo de alcohólicos decía que no te dé pena ¿no? que no que no te dé pena busca ayuda a veces la pena es lo que nos hace no acudir entonces pues tenemos esta institución a la que puedes apoyarte si eres adolescente tienes las opciones para poder recibir ayuda puedes ir con tu mamá con tu papá con un familiar o si no tienes una red de apoyo puedes ir a la procuraduría del menor y que está en el DIF y ahí puede alguien apoyarte para que este puedas solucionar esta situación para cerrar ya así breve ¿qué mensaje me dejaría? pues que todas las chicas chicos mujeres niños adolescentes todos reciban la información que nosotros brindamos ahí acudan a la dirección especializada para la atención de la violencia familiar y de género estamos para servirles ¿dónde están ubicados? estamos ubicados en la Secretaría de Seguridad Pública dentro ahí se encuentran las instalaciones de nosotros donde antes era la coca muchos lo conocen ¿dónde era la coca? ah sí ya sé donde está tránsito ¿dónde está tránsito atrás? tránsito esa es toda es la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública tránsito pero casi la mayoría de Acapulco los que dicen ¿dónde? ¿dónde estaba la coca? sí ¿dónde era la coca? y quien no sepa si eres joven pues ¿dónde está el Parque Papagayo hacia enfrente allá donde está la terminal la Estrella Blanca hacia adentro muy bien ahí estamos ahí está la Secretaría de Seguridad Pública estamos dentro de las instalaciones y los recibimos con mucho gusto y creemos en ellos ok les voy a compartir el número telefónico que es una línea directa es 7445 859420 ok vamos a dejar ese es el dato y pues bueno muchísimas gracias gracias a ti por la invitación psicólogo José y pues nos escuchamos en un próximo programa les saluda Guadalupe Delgado hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.